Amigos de 24 Morelos, queremos agradecer a Roberto Salinas, co-director de la organización Morelos Rinde Cuentas, que esté con nosotros. Bienvenido, Roberto. Michelle, muchas gracias. Buen día. Muy buen día. Pues tenemos este tema que ha causado polémica ya desde la semana pasada, las jubilaciones que fueron aprobadas por el Congreso. Y bueno, tú has estado solicitando información. ¿Qué es lo que te has encontrado? Bueno, Michelle, pues es un tema muy importante el caso de las jubilaciones porque son recursos públicos. Son recursos de los ciudadanos con los que se tiene que pagar a los funcionarios que ya terminaron o en teoría acreditaron cierto tiempo trabajando para el gobierno del Estado, para las instituciones de Morelos. Entonces, es un tema importante porque también no hay información. Hay pocos datos que nos permitan identificar desde los montos con los que se va cada funcionario, la antigüedad, etc. Y es algo que está afectando muchísimo a las instituciones. Algunos casos podrían llegar ya al 10% de sus recursos, de las instituciones. Y si pensamos a futuro, pues quizá ya en algunos años las instituciones solamente tengan para pagar a los jubilados. Es decir, ya no va a haber recursos para los servicios públicos y solo se estaría pagando ya las pensiones y jubilaciones. Por lo tanto, es muy importante ir aclarando que se vaya creando una cultura de transparencia para este caso. ¿Hay datos de cuánto está costando las jubilaciones? Hay muy pocos datos. Mira, por ejemplo, en la Plataforma Nacional de Transparencia, que es el instrumento donde las instituciones públicas deben subir los datos, hay un apartado de la ley de transparencia que es el listado de jubilados y pensionados. Todas las instituciones públicas deben de subirlo. Hay al menos 102 instituciones que deberían estar informando o dando su listado de jubilados y pensionados. Pero de estos casos, de estas 102 instituciones, solamente el 30% ha presentado información o listado de pensionados y jubilados. El 70% no. Es decir, casi 73 instituciones no tienen un listado de pensionados y jubilados. Entre ellos, claro, el Congreso del Estado, que es esta entidad, este poder, el que autoriza las pensiones y jubilaciones. Y por citar algún caso, en 2013 y 2016, el Congreso del Estado aprobó la jubilación de 2.700 personas. Es un número muy importante de trabajadores. Claro. En ellos, por ejemplo... Casi 3.000 personas más jubiladas. Casi 3.000. Así es. Y es complicado identificarlos porque no tienen, en su comisión de trabajo, no está publicado cuáles fueron los documentos o cómo acreditó ese funcionario. Tendríamos que esperar hasta que se publique en el periódico oficial y de ahí identificar uno por uno cada funcionario, ir conociendo qué fue lo que acreditó. Pero, aparte, después tendríamos que estar yendo a cada institución para pedir el documento de cómo acreditó ese periodo de trabajo. Claro. O sea, no hay prácticamente... Entonces, en este momento es muy, muy difícil saber si las personas que están obteniendo esa jubilación... Que, bueno, no hay que generalizarlo, ¿no? Hay gente que trabaja muchos años, que desde luego es un derecho. Y otro, pues es el caso de las jubilaciones doradas que tuvimos, ¿no? De altos funcionarios que, pues, se van a ir con sueldos bastante bonerosos para el erario, ¿no? Así es. Pues hay algunos que podrían irse con sueldos desde 80.000, 50.000, 40.000 pesos. Tenemos el caso de la Secretaría de Finanzas que acreditó 24 años de trabajo en la función pública en Morelos. Esto, y como no acreditó los últimos cinco años en el Congreso como Secretaría de Finanzas, bueno, ahí hay un mecanismo que no le impide irse con más de 600 salarios mínimos. Se irá con 42.000 pesos al mes, donde creo que tiene cerca de 40 años. Entonces, pues ya tendrá ahí 42.000 mensuales. No, nada, despreciables, ¿no? Al final, hasta pareciera una burla de pronto que salgan a decir, sobre todo el secretario de Gobierno, que, pues, el tope era de 600 salarios mínimos cuando, pues, ya hablamos de los 50.000 pesos, ¿no? Ahí nos estaremos refiriendo. Sí, y yo creo que tendríamos que, los que estemos interesados en este tema, pedir información y revisar si efectivamente cumplieron con todos los años de servicio de trabajo que tienen, pedir la documentación, porque sería injusto que, habiendo personas que efectivamente han trabajado hasta 30 años en el servicio público con sueldos bajísimos, incluso estén considerando darles la jubilación o no. Entonces, me parece que hay un tema ahí de justicia y de transparencia para que no nos sigamos afectando las finanzas. Y por darte un dato más, por ejemplo, el Gobierno del Estado en 2017 pagó 595 millones a pensionados y jubilados. El caso, por ejemplo, de Cuernavaca paga en 2016 108 millones de pesos, ZAPAC 23 millones de pesos. Esto es el 7%, casi el 8% de su presupuesto. Entonces, es un tema importante. Hay mucho gasto ahí en pensiones y jubilaciones, pero hay que verificar porque sabemos de algunos casos que no cumplen con los requisitos y ya están siendo jubilados. Claro, pues, tendríamos que estar ahí haciendo todo este proceso de observación, ¿no? Que, pues, hoy parece que sí están quedando mucho de ver. Yo creo que ahí, bueno, es importante que haya una transparencia. Primero, que se cumpla con la ley, que se transparente la información. El tema de transparencia proactiva sería publicar los datos, pero adicionalmente presentar la información que acreditaron cada uno de los pensionados, al menos en los mandos medios y superiores. Sería muy bueno que se haga este tema y ahí, pues, el INMIPE sí anda haciendo concursos de dibujo, etcétera, pero yo creo que ese es un buen tema que podría tomar transparencia proactiva para poderlo publicar. Muy bien, pues, Roberto, muchas gracias. Vamos a estar pendientes si es que surge más información de esto. Claro que sí. Que tanto ha molestado la ciudadanía. Así es. Pero bueno, gracias. Gracias. Roberto Sabinas, codirector de la organización Morelos Rinde Cuentas. Nosotros seguimos con más aquí en 24 Morelos. Vamos a estar pendientes.